Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal. Bienvenidos a una nueva guía de Zelda Ecososquizo. Hoy día vamos a ver cómo completar la cueva que se encuentra en la pradera de Sudelia. De hecho es justamente aquí. Acá tengo la ubicación cierto. Una forma muy sencilla de llegar es desde la aldea de Sudelia. Simplemente subimos pasamos por la pradera y aquí se encuentra. Ya así que vamos a entrar rápidamente. Al ingresar aquí nos encontramos con un muro y una arañita. ¿La ven? Ya la idea obviamente primero es que derroten a esta araña porque en el caso que no la tengan para hacer réplica, bueno aquí la conseguimos. Es una trepantura que como dice el nombre trepa. Vamos a esperar que los amigos la maten. Así ya. Bueno aquí obviamente si no la tienen la replicamos. En mi caso ya la repliqué previamente y que lo que tenemos que hacer aquí es ocupar a esta buena amiga para ir subiendo por las paredes. Primero me gano mirando hacia la pared, aprieto la Y, la X y la R. Con esto y dejando la R presionada sigo los movimientos de la araña. Ahora ya la puedo borrar así y completamos esta ¿Cómo se llama? Esta cueva recogiendo las 50 rupias. Obviamente vamos a bajar y aquí había otra que son 20 si no me equivoco. Y con eso ya hemos completado íntegramente la cueva de la pradera de Sudelia. Así que nada amigos si este vídeo te gustó, te sirvió, te ayudó, te recuerdo que me puedes apoyar dejando un me gusta que de verdad eso a mí me ayuda bastante. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Te recuerdo que la ubicación de la cueva es justamente aquí. Adiosito a amigos míos. 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 Gracias por ver el video.